Yo to vivo y me siento contento porque ya trabajo, no estamos pasando Y mi peso respira pa' la brega que desde el cielo me sigue cuidando Todos venimos manigas de abajo pero gracias a Dios ya estamos cruzando Positivo a todos los negativos y a todos y a todos los falsos los estamos alejando Y te juro yo no estoy jugando hasta que yo me muera yo sigo hociando Los dos vengos son guapos pero a mi pala de frente me lo están mamando Tienen huevos pero otros son puzis pero se asustan y me siguen llamando Aunque no le hago caso si no es dinero manigas no estoy contentando De marcharme lo estoy desvenando, de todo mi paso lo estoy calculando Los dos de la calle roncando el cambio se me pega lo dejo en el piano Aunque en serio no te viven problemas ya no estoy viniendo ahora estoy trabajando Legalmente no estoy negativo aunque sea por mi gente manigame el diablo Todos mis suros tienen corazón por demás resolvemos nosotros no hablamos Somos pocos pero hay corazón aunque yo sea andrés ya morimos guerriendo Tú faltaste más niggas esta noche hasta que no te encuentres te voy a estar buscando Y cuando yo te encuentre contigo en mi hijo de buen peco me voy a estar gritando Yo ando y loco que tú te me aloca y me veas de frente y que me digas algo Pero entonces tengo una razón de yo jalar a la furia y dejarte sangrando Te lo juro que todos estos vengos ninguno somos tazos unos muchachos Mejor yo le aconsejo que acojan solo a su mamá va a estar llorando Mi abuelo me siga aconsejando en la calle no hay nadie que siga trabajando Porque sabe que yo me demonio cuando me demonio hago cosas que no se le agrado Desde chame aquí estoy yo joseado pa' que nadie me diga que estoy molestando Más niggas no quiero nadao Dime que me ha pasado con gente que ayuda solo para si te ayudaron Por eso hay pocos a mi lado y mantengo mis hijos cerrados Y no confío en nadie porque mi pasado maniga me hicieron mucho daño Aunque si tengo gente que a pesar si tú no lo ves y no andes conmigo Pero si lo llaman menos segundos te juro que están a mi lado Cuando hay gente me muero guerriendo A ver que intentaba mi pasado cuando andaba maniga rameando Si no yo ni donde yo dormí mucha gente maniga me ha pisoteado Pero Dios solo no me ha dejado Por eso yo sigo enfrentado Si no se va a seguir por amiga me importa maniga yo soy un soldado Si me cago me voy y me paro Por mi gente maniga me en diablo Está buscando que me busque un caso Mami viste el niño está cagado Tienes miedo el niño está llorando No hay cien mil y dos sin regalo Que me paso dos pa' la barriga y uno pa' la cabeza Nada más por si acaso Me llamaron que me están buscando Con las frías los tíos esperando Si me viste dispara porque si roncate maniga te dejo tirado Yo no corro me muero guerriendo Si a ti te da pa' mi a mi me da pa' ti Y aún no va a haber que enterrarlo No eres calle porque estás tratando Tu mamá maniga va a estar llorando Vuelta hablando de cosas que te nunca han hecho No toma ninguno muchacho Like what, like what, like what, like what, like what Fuck my dick, por si